Aleluya Viene la aclamación antes del Evangelio y se va a repetir el Aleluya 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 Si el que llega a pasar a predicar el Evangelio es el diácono Bueno, al hacer la lectura del Santo Evangelio Si es un diácono, entonces el Aleluya se tiene que repetir En dado caso de que no sea un diácono, entonces hasta ahí se termina Los diáconos permanentes y los diáconos transitorios tienen que llevar la palabra de Dios a que la vea el sacerdote como signo de Como de la identidad de Jesucristo Entonces, ahí va el momento de la Aleluya En lo que va, se hace el ritual del beso y se regresa la palabra a su lugar Espero que les haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!